Les quiero pedir un favor, vamos a dejar de lado las ideologías, corrientes políticas, si militan o no en algún partido. Le quiero preguntar, ¿le da tristeza, le parece lamentable tener personajes como Lili Telles dentro del Senado de la República tomando las decisiones más importantes de nuestro país? El pueblo mexicano se merece esto, el nivel tan bajo que tiene esta legisladora nos invita a hacer conciencia como ciudadanos votantes, exigirle sí o sí a los partidos políticos calidad en los candidatos que proponen para ejercer cargos públicos e informarnos para poder elegir precisamente a los sindicados, porque el tipo de debate que tiene Lili Telles es pésimo, carece de argumentos, está plagado de insultos siempre y tiene ese aire de sentirse superior a cualquiera, como si nadie la mereciera ni la pudiera tocar. Es una vergüenza que este tipo de personas lleguen a los puestos. Tanto criticó a los militares, les dijo hasta edecanes y quedó grabado, pero eso sí, anda pidiendo protección para su hijo y quiere que le cueste al pueblo mexicano. Se traga sus palabras Lili Telles, le llega el karma porque cuánto no denostó, se burló, se carcajeó del hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora haciendo uso de esa doble moral, cree que el pueblo mexicano es quien debe pagar, dice, por la seguridad y protección de su hijo. Ya amedrentó también a la jefa de gobierno capitalino y le dice que la va a buscar hasta debajo de las piedras. Vimos que no tuvo recato Lili Telles en amedrentar públicamente a un periodista en compañía de las senadoras, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez. Se lo topó de frente y Lili Telles se hizo chiquita. Realmente este personaje se cree con los tamaños porque ya se subió al ring y le dice a la jefa de gobierno que le va a ganar la presidencia de la república. Ya se siente, ya se visualizó Lili Telles sentada en la grande. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Aquí hay información para llevar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos a Mercado Político. Yo soy Ceci Villalpando y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban, que le piquen ahí a la campanita de las notificaciones para poderle avisar cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con mucho gusto, les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque aquí como lo explica la senadora Antares Vázquez a la torre, pues tenemos ahí en el Senado a una legisladora oportunista que se tuvo que comer, tragar una por una sus palabras y doblar las manitas porque ahora necesita, ruega la protección de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Fíjate que hace un ratito en la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que a pesar de todas las descalificaciones que hoy se dieron en contra de la Sedena, de nuestro ejército, del general Luis Cresencio Sandoval, de la Guardia Nacional y de todos, hay una senadora que solicitó por escrito protección de la Guardia Nacional y del Ejército para ella y su familia. ¿Quién crees que haya sido? Adivinaste, la señora de los montajes solicitó la protección de las Fuerzas Armadas. Esa es pura hipocresía y esquizofrenia panista. ¿Qué te parece? No lo pudo bautizar mejor que esquizofrenia panista, dice la legisladora Antárez Vázquez a la torre. Y es que usted cree que si realmente el pueblo mexicano, los ciudadanos de a pie, estuvieran dándole el respaldo a Lili Tellez, ¿le daría miedo? Al contrario, donde la vean que la protejan porque sería querida, sería admirada incluso. Queda claro pues que estos discursos que le ponen a Lili Tellez, que parece que está ahí en un concurso de oratoria, pues están bien armados, están hechos precisamente para sacar de las casillas a quien sea. Que de verdad temple que tuvo la secretaria Rosa Isela y el secretario Luis Cresencio Sandoval, porque aquí se iba a la yugular y decía Lili Tellez, Claudia, eres tan baja y cobarde como Rosa Isela. Utilizan la vulnerabilidad y amedrentan los derechos de mi hijo a menor de edad para esquivar los nombres de la lista que entregué ayer. Te advierto que te encontraré donde sea que te escondas si algo le sucede. De verdad ya Lili Tellez, ya la perdimos, yo creo que si es necesario, como lo hemos hablado en otros videos, pues un análisis ahí, un examen de qué onda, qué sustancias tienen pues que tomar o vayos a saber que estos legisladores, que van a hacer prácticamente un tremendo show. Aquí lo dijo la secretaria, no es un secreto, está ahí en la transparencia, no está inventando. Lili Tellez, pues precisamente está pidiendo la protección. Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Y miren, Lili Tellez que parece, pues sí, precisamente que se sube ahí bajo alguna sustancia. Aquí pues se supone que su tiempo era de cinco minutos, se brincó hasta los ocho. Y yo pregunto por qué no, no le apagan el micrófono. Bueno, es evidente que si esto sucediera con algún otro legislador de Morena o Aliados, pues sí pondría el grito en el cielo y hasta violencia en cuestión política, en razón de género, alegaría, ¿no? Pero mire, aquí no se callaba para empezar. No, es que son ocho minutos. No le voy a hacer esa maldad a usted, a sus oídos de estar aguantando a Lili Tellez. Ya saben, parece que está en concurso de oratoria, sin sus papelitos, pues no es prácticamente nada esta señora, sin el acordeón. Y entregaba la lista, según ella, quiso que la agarraran el secretario o la secretaria y ellos el temple de verdad que tienen para este tipo de personas. Híjole, mis respetos, porque por ejemplo, una senadora de Morena, ahorita la van a ver, pues sí de plano, sí le dijo, quita tu fregadera que ya llegué yo. Ella sí le respondió con groserías. La de derechos humanos, la de la función pública, la de cultura, las relaciones exteriores, vaya, el ejército, político-empresarial. Yo sé, general, ya voy a concluir, permítame. Tranquilos, tranquilos. General, usted prefiere callar porque no puede explicar el desastre de la seguridad, los 130 mil muertos, la explosión, la violencia, este sexenio, el baño de sangre en el que está México y del que es responsable este gabinete de seguridad, usted y todos ustedes, por acción y omisión. No puede explicar por qué el ejército ubica como amenaza a los padres de los niños, a las feministas, a los periodistas y a los activistas y con horror vemos que los equiparan en peligrosidad con el cárcel. Concluya, senadora, el tiempo se ha agotado. No puede explicar por qué no le han quitado ni el 1% a las ganancias de 25 mil millones de dólares anuales que genera el crimen organizado en México. ¿Por qué, general? ¿Qué pactos hay? Y termino. Le voy a entregar esta lista. Esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras. Concluya, senadora, su tiempo de estar en el... Se la voy a entregar, general. Y lo reto desde aquí, en nombre de los ciudadanos de México, lo reto, general. Concluya, senadora. A que cumpla con su deber. Ya no se sirva de la patria. La patria a la patria a usted y su élite deben servirla. Su grupo parlamentario tendrá otra oportunidad de exposición. Y en el concluye, concluye, se aventó tres minutos de más y nadie la calla. En la posición. En uso de la palabra, la senadora Lucía Trasviña del grupo parlamentario de Morena. Ya quita esta fregadera de ahí, le dice Trasviña a Lili Tellez. Y es que realmente no, no sé yo hasta dónde le alcanza o no le alcanza a Lili Tellez para hacer este tipo de, de, pues sí, declaraciones sin tener pruebas y demás. Aquí es donde le dice a la jefa de gobierno que le va a ganar, le va a ganar en qué, ¿verdad? Dice, te falta humanidad y te sobra cobardía. Claudia, me señalas por pedir seguridad para mi hijo menor de edad y callas sobre la lista que entregue en el Senado. Por eso te voy a ganar, porque tú encubres delincuentes y yo defiendo a los ciudadanos. Pues muy segura no está de que el pueblo también la, la defienda. Aquí precisamente, pues, la secretaria Rosa Isela decía, sí, es la senadora Lili Tellez quien está ahí, pues, pidiendo el uso de seguridad pública para protegerla a ella y a su familia. Aquí le dice, Patricia, ya póngase a trabajar y deje de fregar. Se la pasa quejándose y tratando de llamar la atención de una manera totalmente grotesca. ¿Cuándo va a entender que ya nos tiene hasta la madre? Pídale al padre de su ástago que le contrate guaruras a su hijo, ¿no? Y ahí ponía precisamente, pues, esta fotografía. No la voy a mostrar por respeto también a ese, a ese pequeño, porque no, no somos iguales. Dice, lo que pasa es que no sabe quién es el padre. Ahí le escriben también. Acá, pues, dice Estela, ¿es amenaza o qué hace Lili Tellez? Y Claudia Shembaún tiene que ver qué con su hijo. Nada. Ya deje de descalificar y amedrentar a los demás. Qué vergüenza que en lugar de ponerse a trabajar, todos los días se la vive entre insulto y politiquería. Así no se llega a la presidencia. O sea, yo no creo que le alcance a Lili Tellez, ni siquiera para una gobernatura, para la jefatura de gobierno, no le da, no le da a Lili Tellez esta cuestión. El punto es que ya amedrentó a la jefa de gobierno capitalino. Lo hizo, pues, públicamente a través de su cuenta de Twitter y ahora exige la protección de las fuerzas a su familia. Mire, también calla esta cuestión de los gobernadores del PAN, escribe la Catrina Obradorista. Veamos cómo huye la policía panista de Guanajuato cuando ve un grupo de delincuentes ahí equipado. El punto es, amigos, este video, pues, no nos confirma mucho. Hay varios comentarios quienes aseguran, pues, que cuál que huyeron, que simplemente están de acuerdo. Y que cuando ven a estos maleantes, pues, se dan la vuelta. No hay otra cosa más que hacer porque los dejan trabajar a sus anchas. Otros que alegan, pues, ¿con qué les van a hacer frente los elementos de la policía si no están capacitados, si no traen precisamente el equipo para poder hacerles frente? Dice Diego, no están huyendo, es el pacto que ya tienen con la delincuencia. Mientras el fiscal del estado, comiendo pistache, se ha exhibido en múltiples cantidades el fiscal carnal de Diego Sinue. Dice David, pues, si quieres seguridad, la cadáver Telles, que le manden estos elementos policíacos de Guanajuato para que cuiden a tu chavo Telles. Ahí están estos elementos. Pues ahí está parte de la información, mis amigos. Usted escríbame qué siente al respecto, pues, de esta información, qué es lo que opina. Dice aquí César, no, ni una. Son dos camionetas con varios elementos, huyen de la escena. Si esto no hace entender a los guanajuatenses en manos de quién están con Diego Sinue y el PAN, no sé qué más necesitan. Déjenme saber su comentario, postura. Gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte, donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video.